Ana Rosa Quintana reprende a Irene Rosales en su guerra contra Isa Pantoja. Ana Rosa Quintana ha mostrado su contundente opinión después de que la mujer de Kiko Rivera llamase sin vergüenza a su cuñada. Ana Rosa Quintana ha vuelto a tomar partido en la guerra que Isa Pantoja mantiene contra su familia. Una batalla que la semana pasada se agudizó después de que la cantante no contase con la presencia de su madre ni de su hermano en la presentación de su primer single Ahora estoy mejor. Isa se mostró muy dolida e incluso rompió a llorar. La primera en criticarla su actitud fue su progenitora Isabel Pantoja que pensaba que su hija se hacía la víctima. La tornadillera no estuvo con su hija, pero sí que aprobó por teléfono a Anabel Pantoja, casi a la misma hora en la gala de GHVIP. Su sobrina había sido la primera expulsada del reality y ahí estaba su tita para arroparla. Algo que Ana Rosa Quintana condenó. Isabel Pantoja estuvo muy desacertada haciendo esa llamada casi a la misma hora en la que su hija estaba en el escenario. La niña quiere a la madre y la madre quiere a la hija. Espero que algún día puedan resolver sus diferencias y acabar con todo esto. No sería la última estocada ya que Isa P. recibió la puntilla en boca de Irene Rosales. La guerra abierta entre cuñadas. Está en su punto al jido y durante su intervención en Viva la Vida, la mujer de Kiko Rivera remetió contra la peruana. No me creo el numerito de la pena. No me creo sus lágrimas. Es una sinvergüenza. Según Irene, Isa conocía desde hacía horas antes que su madre no podría ir a la presentación de su canción. Unas declaraciones que han hecho que Ana Rosa vuelva a querer opinar este mismo lunes sobre este conflicto familiar. No sé por qué la gente se mete en relaciones tan importantes como la de una madre con su hija. No se debe meter Irene, Kiko o Asraf porque al final esto va a emponzoñar todo. Y esta es la noticia. Coméntala, suscríbete y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!